Conscientes de los retos que demanda la distribución de energía hoy en día, nuestra misión es proteger la infraestructura y los servicios básicos, conectar a la industria y a las comunidades y brindar un suministro energético eficiente a través de un extenso portafolio desarrollado en la fábrica de tableros y salas eléctricas de Siemens en Colombia. Somos líderes en calidad y eficiencia de nuestras operaciones y apoyamos el suministro de energía eléctrica para el desarrollo de nuestra región. Cuidamos cada detalle de nuestros productos a partir de la gestión de la estrategia y excelencia operacional en los procesos a lo largo de toda la cadena de valor. Desarrollamos la ingeniería de nuestras soluciones, la planeación y gestión de proyectos, logística, el procesamiento de materias primas, ensamble y pruebas para asegurar la calidad esperada. Además, nuestra fábrica se mantiene competitiva gracias a la cultura de mejora e innovación permanente que atiende las necesidades del negocio. Conocemos las necesidades de nuestros clientes y presentamos soluciones innovadoras para responder a sus retos. Producimos tableros de control y protección que administran el suministro eléctrico, analizan variables de operación, previenen daños o pérdidas en las cargas y aseguran la electrificación de las ciudades utilizando equipos de última tecnología. Nuestros tableros de baja y media tensión conectan edificios, industrias y servicios protegiendo las inversiones de nuestros clientes y la infraestructura de los países. Somos líderes globales en el desarrollo de soluciones integrales llamadas e-houses que aseguran el suministro eléctrico en ubicaciones remotas, de fácil instalación con espacios seguros de operación a bajo costo. Nuestra prioridad es la excelencia operacional, enfocada en alta flexibilidad, innovación, eficiencia de procesos y agilidad utilizando metodologías Lean. Además, cumplimos con los más altos estándares de calidad avalados por diferentes entidades nacionales e internacionales. Esto nos posiciona como socio estratégico capaz de entregar nuestros productos en toda Latinoamérica. Nuestro éxito es posible gracias al compromiso, colaboración y motivación del grupo de colaboradores INE. Generamos más de 200 empleos directos e indirectos, formamos profesionales expertos, capacitados y comprometidos para entregar a nuestros clientes las mejores soluciones. Apoyamos el talento local e incluso desde Colombia somos centro de competencia global en ingeniería, dando soporte a fábricas en diversos países. El ingenio nos mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina